7 Hechos Históricos Curiosos sobre la Navidad 1. El origen de las medias o calcetines navideños. Las medias son un ícono reconocible de la navidad y, según cuenta la leyenda, un intento desesperado de San Nicolás por evitar que unas jóvenes entren en el mundo de la prostitución. Si no lo entiendes déjame contarte esta leyenda. Cierto día San Nicolás escuchó a tres hermanas desdichadas que eran muy pobres y que no tendrían más opción que dedicarse a la prostitución para poder subsistir. San Nicolás para remediar esto lanzó una noche tres bolsas de oro o en otras versiones unas bolas de oro que cayeron en unas medias que estaban frente al fuego. Fue después de que esta historia o de que sus variaciones se hicieran conocidas cuando se empezó a colgar medias en las chimeneas estableciéndose así una costumbre navideña. Número 2 El origen del villancico We Wish You a Merry Christmas Aunque no se conoce con exactitud el origen de este villancico, algunas fuentes revelan que vendría del oeste de Inglaterra, aproximadamente del siglo XVI, y que una versión temprana era cantada por sirvientes o personas pobres pidiéndole a sus amos o personas adineradas que les den un pudín conocido como figgy pudding y que es más o menos lo que estás viendo ahora. Y que había quienes no se iban de la puerta y que seguían cantando hasta que les dieran el pudín que ellos estaban pidiendo. Así que seguramente no a muchos hombres adinerados les habrá gustado este villancico. Número 3 Tregua de Guerra en Navidad En la Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, los bandos enemigos de Alemania y Reino Unido se tomaron un descanso. Las tropas alemanas decoraron sus trincheras y cantaron villancicos. Las tropas británicas respondieron con villancicos en inglés. Se acercaron los unos a los otros, los protocolos se rompieron, se estrecharon entre saludos e intercambiaron cigarrillos y whisky. Hay algunas cartas que dicen que se jugó un partido de fútbol donde Alemania ganó 3 a 2. Gracias a esta tregua algunos heridos pudieron ser curados esa noche y los soldados caídos en guerra enterrados debidamente. Lamentablemente en años posteriores se ordenaron bombardeos en vísperas de navidad para así evitar que los soldados se reblandezcan en estas fechas. 4. Santa Claus le pegaba a los niños En esta publicidad de Coca-Cola de 1931 se puede ver una versión muy cercana a la imagen con la que se representa Santa Claus el día de hoy, salvo un detalle importante. En ella se puede ver que por un lado tiene un vaso de Coca-Cola y por otro lado una especie de látigo. ¿Para qué creen? Sí, exacto, para castigar a los niños traviesos. ¿Te imaginas siendo niños y que un hombre te despierte a madrazos en medio de la noche? Seguro que hoy en día es una imagen más que polémica, que traería una que otra demanda o al menos se haría trending topic en Twitter. Pero esta imagen de Coca-Cola no sería nada más que una adaptación del San Nicolás de algunos países de Europa, o en su defecto de sus acompañantes encargados de castigar a los niños en las distintas culturas europeas. 5. Un villancico fuera de la Tierra El 16 de diciembre de 1965 los astronautas de la misión Gemini 6A gastaron una broma diciendo que habían visto un objeto que parecía un satélite yendo de norte a sur, probablemente en la órbita polar, y que el piloto del módulo de mando llevaba un traje rojo. Obviamente estaban haciendo referencia a Papá Noel. Justo después de eso empezaron a tocar el villancico Jingle Bells con una armónica. Aquí pongo un pequeño fragmento. Quizás cueste un poco identificar la melodía de esta armónica, pero lo cierto es que este instrumento musical pasaría a la historia como el primero en ser tocado desde el espacio. 6. El origen de Rodolfo el Reno Rodolfo el Reno fue creado en 1939 por Robert L. May para la campaña publicitaria de una cadena de tiendas estadounidense. En 1947 y tras haberse endeudado para salvar a su esposa que acababa de fallecer, el creador de Rodolfo convenció a la tienda de que le devuelvan los derechos del personaje y ese mismo año se imprimió a la historia de Rodolfo el Reno de la nariz roja. El cuñado del creador de Rodolfo compondría finalmente la canción que es muy popular hasta el día de hoy. Después de esa composición le seguirían muchas otras versiones que harían al personaje incluso mucho más popular. Esta es finalmente la historia de un hombre que escapó de sus deudas gracias a su creación. 7. La Navidad Nazi Entre 1933 y 1945 hubo intentos de cambiar la navidad para que vaya acorde con la ideología nazi en Alemania, ya que los orígenes judíos de Jesús y la conmemoración de su nacimiento iban en contra de lo que ellos trataban de implantar. Los villancicos, la comida y muchas otras cosas fueron cambiadas. Los árboles de navidad, por ejemplo, fueron renombrados y decorados en algunos casos con esvásticas. Incluso se intentó cambiar la asociación de la navidad con la venida de Jesús por la venida de Hitler, el Führer Salvador. Hey, ¿sigues ahí? Bueno, gracias por llegar a esta parte del video. Quería despedirme de ustedes no sin antes disculparme por no haber subido videos muy seguido. La verdad es que he estado muy muy ocupado. Creo que esta imagen lo explicaría mejor por mí. Bueno, a veces la vida se complica mucho, pero no pasa nada, voy a tratar de organizarme mejor. Quiero aprovechar también para agradecer especialmente a los que me pidieron que siga haciendo videos. De hecho, si no me dejaban esos mensajes no hubiese hecho esto, así que ya saben, esto es por su culpa. Por último, quiero agradecer a los que me siguen en Twitter, Facebook y a aquellos que, a pesar de mi ausencia, no se han desuscrito. Mis mejores deseos para ustedes que son lo máximo y la razón por la que existe este canal. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo y chau. ¡Suscríbete!